Música Bueno Diego, 24 de octubre es el día Título internacional de la FIB Y la chance de un nuevo sueño mundialista Me imagino que estarás preparado y aguardando dicho compromiso Si, estamos super confiados, super contentos Primero por tener esta chance de nuevo mundialista Sabemos que es un rival difícil, complicado como Kell Brook Pero nosotros sabemos que tenemos mucho más experiencia que él Sabemos que él hizo una sola pelea afuera de su país Sabemos que él no ha tenido rivales de renombre como lo he tenido yo Creemos en nuestro poderío ofensivo Creemos en nuestro trabajo en equipo Y sabemos que la victoria va a ser fundamental Y más allá en Inglaterra No, es un boxeador que tiene muy buena línea técnica Se va a hacer mucho más fácil para uno leerlo No es un boxeador de calibre potente Porque no lo hemos visto pelear todavía con media de renombre Como vuelvo a repetir Pero tiene muy buena línea técnica Y tiene un buen estilo de boxeador Si, llegó mi mejor momento Las peleas que tuve a pesar de los resultados Sabemos que la derrota que tuve primero relegando el título mundial con Kate Thurman Fue una derrota dura Sabemos que habíamos ido con muy poco terreno recorrido a nivel internacional Habíamos ido verde todavía a Estados Unidos Después una pelea súper dura frente a Brandon Ríos Que nos jugó un poco la localidad del árbitro Nos descalificó faltando un minuto y medio O sea, faltaban 30 segundos para terminar el noveno round Y el último round que era el 10 Veníamos arriba en las tarjetas Y bueno, pasó lo que pasó Después el empate frente a Timo Tibral Uno de los tres mejores para mí, libra por libra Fue grandioso, ¿no? Saber que tuvimos una muy buena actuación En las tres peleas A pesar, como te dije, de los resultados Y que ahora pelear en Inglaterra Va a ser casi lo mismo que pelear en Estados Unidos Nada más que ahora va a haber una rivalidad distinta Porque es Argentina-Inglaterra Exacto, y siempre está esa pica, ¿no? Histórica en el fútbol, en cualquier deporte En cualquier deporte Y ganar un argentino en Inglaterra va a ser historia ¿Vas para hacer historia? Sí, voy con toda la fe y confianza para hacer historia No, siempre estuve súper agradecido al club, ¿no? Desde el año 2000, más o menos, que entré al club Hasta lo que me restó del club, ¿no? Del 99, perdón, 99 al 2004 Casi 2005, ¿no? La verdad que es súper, súper agradecido Lo que me dio como futbolista Y bueno, después volver a pisar el club Después de un par de años Como boxeador Y recordar siempre esas épocas de futbolista Acá en la Villa Olímpica Y ahora como boxeador estar acá Para mí es un orgullo Y súper contento de todo lo que me brindó el club siempre No solo como futbolista Sino ahora como boxeador, ¿no? Por lo que amo el club Lo que quiero del club, ¿no? Siempre estuve súper agradecido Y creo que fui uno de los principales Que abrió las puertas en varios clubes de fútbol Que representen a boxeadores Y la verdad que eso también llena muchísimo Que uno sea el pie para que los demás clubes tengan boxeo también, ¿no? Y creo que Vélez me abrió las puertas a mí Y otros clubes a otros boxeadores Y eso no cambia nada Pero la B azulada siempre va a estar allá arriba Sí, sí, en este caso Fausto me regaló la camiseta Bueno, ya he subido con la de Tobio Con la de Cubero Con la de Chapa Zapata Con la de Coco Correa Con la de Mati Acuña, ¿no? La verdad que estoy súper agradecido Todo lo que siempre me brindan Y me respaldan los jugadores también Sabemos que Fausto Se juega el todo por el todo en cada partido Y eso en una camiseta se lleva Y creo que no es solo el respaldo de él Sino que también se llena con el respaldo de todo el plantel Y estamos viajando entre el 14 y el 16 de octubre Para llegar unos días antes Para poder aclimatarnos Porque sabemos que hay 5 horas de más Hace mucho frío Y llegar con 8 o 10 días de anticipación Va a ser fundamental Sí, sí, la verdad que también eso Estoy súper agradecido a Raúl Gámez, ¿no? Que hizo gestiones Para que Umbro me vista a mí Y a mi equipo de trabajo Así que estoy súper agradecido Y estamos terminando de cerrar Con varios sponsors también Con una empresa que se llama Spingol Después terminando de cerrar con otras empresas La verdad que estoy súper agradecido A todos mis sponsors fuera de esos que estoy arreglando A Tilra, al Bingo Moreno El Club Atlético de Les Árfiel No, la verdad que estoy súper súper agradecido A todos mis sponsors Y a los que están cerrando hoy día conmigo Bueno, primero que nada Agradecerle a todo el Club Atlético de Les Árfiel Por esta Por esta gran oportunidad Y apoyo que me están brindando hace varios años La verdad que estoy súper agradecido Que se queden tranquilos Que la vida azulada va a estar en lo más alto Y que el título del mundo va a venir a Argentina Y a acá a Bélez Árfiel Y en general Que el pueblo argentino Apoye al boxeador argentino Que va a pelear en Inglaterra Que va a dar todo para traer el título A hasta el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!